También se va a ubicar Cafú y ya están preparados Víctor para salir corriendo por la derecha Euler para salir corriendo por la derecha y también está paradito por ahí Mirá cómo fue el Turuflores, arrancó el partido señores Comienza la final, la esperanza de Vélez en marcha La tiene Víctor Ahí va Víctor Cortó el Turuflores Para mí no hubo falta, esperemos que Filippi también absorba el clima del partido Y no se deje llevar por las cosas chiquitas Ahí está Víctor Se tiró solito Cafú, le dice levántese, bien Filippi Va a buscar Junior Baiano Toca para Víctor, ya estaba Basel acerca de él Ese es Axel, no pudo Pelegrino, cuidado con Euler Trota el rebote en Euler, Chilaber Pasado, atención, el cabezazo al medio, Chilaber Chilaber bien paraguayo, se quedó con la pelota, era difícil, era brava Era brava porque cruzó el área y después el cabezazo No llegan los de Vélez, ahí viene la jugada El centro pasado El cabezazo al medio Aparece un jugador del San Pablo, seguro Chilaber El partido no tiene buen ritmo porque el San Pablo no le encuentra la vuelta a Vélez Bien Bacedas, eh Ahí va Bacedas, me gusta este ataque, me gusta este ataque Va Baceda, 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 Baceda ¡Qué bueno! Zeti ¡Qué buen pelotazo de Cristian Bacedas y qué buena tajada de Zeti! Un estupendo remate ¡Qué bien ha jugado Baceda, Baceda, estos minutos del primer tiempo! ¡Qué buen remate la respuesta del buen arquero del San Pablo! ¡Levanta el partido! Fue Marcelo Gómez, se fue Euler La pared buscando, no, penal, ha dado penal Dije no porque me pareció que no debían tomarlo a Euler Cuando fue a buscar la devolución Desde la cabina, tengo que serle muy sincero, me dio la impresión de que fue penal A mí también, eh Ya cuando Marcelo Gómez no pudo detener a Euler Recibe la descarga de la pared Sigue protestando Vélez, pero ya sancionó el árbitro Filipi Ahí está la devolución No se ve en ese momento Y que Chilaber va al arco y que el paraguayo puede ser más grande que nunca en la noche del Morumbi Patilar Miller Vamos paraguayo, eh Ahí está el paraguayo Va a tirar Miller El penal para el San Pablo Se agranda Chilaber, ahí va Miller ¡Gol! Gol del San Pablo Miller Y Chilaber dice, yo me la banco Está bien El grito de Seti, Seti ahora Pero en Argentina, la gente de Vélez El país futbolístico sabe que está el grito del paraguayo De Chilaber, al que le tenemos y lo repetimos Como ustedes, en cualquier punto del país Una gran confianza Trota será el encargado del primer penal Está en juego la Copa Libertadores de América Nada más y nada menos Se empieza a jugar otra vez la Copa Libertadores de América La ronda dijo Vélez, 1 a 0 en Buenos Aires San Pablo, 1 a 0 aquí en el Morumbi Y ahora será penal a penal Va a tirar Trota Abre los brazos Seti Toma carrera Trota Tiró Gol de Vélez Trota Con seguridad Con firmeza El capitán de Vélez Qué bien le pegó Trota Fuerte, seguro Seti adivinó el lugar Pero no llegó El remate de Trota fue muy fuerte Va a tirar Palinia Está ganando Vélez 1 a 0 en la definición Por penales en la Copa Libertadores de América Palinia y Chilaber Palinia y Chilaber cara a cara Va a Palinia ¡Chilaber! ¡El paraguayo! ¡Grande! ¡Pah! Ahí está el paraguayo levantando los brazos El primer penal El importante lo detuvo el arquero paraguayo Es un monstruo Chilaber Miren qué serenidad Observen qué serenidad El grito de Vélez Cruza América Ahí está Chilaber Tapando la pelota Vélez tiene ventaja Qué importante lo marcó Quique Fue Trota tirando con seguridad El primer penal Y después Chilaber Que ahora va a patear Va a tirar el paraguayo Chilaber El segundo penal Tan importante como el que atajase paraguayo Toma carrera Chilaber Frente a Chilaber Ahí va Chilaber ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez el paraguayo Chilaber! Seguro Ahí está Bumba Un remate imparable para Chilaber Chilaber Grande pateando Grande atajando Está sacando ventaja Vélez 2-1 Le va a pegar Sandoná Setti le hace ceña a Filippi Filippi dice Sí, hay que correr la pelota Sandoná va otra vez Va a tirar el chino Sandoná Ahí va Sandoná ¡Qué bien! ¡Gol de Vélez! El chino Sandoná Vélez 3-1 San Pablo 1 Parecía que lo iba a fusilar La colocó muy bien Sandoná Felicitado Vélez tiene ventaja ¿Quién va ahora, Enrique? ¿Qué decide quién es el que se queda con la Copa Libertadores de América? Va a tirar Alman 2 Alman 2 ¡Gol! ¡Bien Alman 2! Vélez 4-2 San Pablo 2 Imponente remate de Alman 2 Eligió fusilarlo sin miramientos Y marcó un gol clave en la definición por penales Ahí está Pompeiii ¡Gol! ¡Campión de viejo! ¡Campión de viejo! ¡Se rompió el curador! ¡Vamos! 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 ¡Campeón de América! ¡Vélez! ¡Escuchad el festejo, Kik! ¡Vamos! 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 Está el festejo de la gente de Vélez con Enrique Saco en el campo de juego. Ahí está Vélez, señores. El punto del argentino de pie. Otra vez campeón de América. A ver qué dice el paraguas para Argentina. Lo mejor. El triunfo se lo merece toda la afición deportiva de Argentina. Porque realmente somos los mejores de Sudamérica. Y realmente el triunfo es para ellos. Felicitaciones, paraguas. Gracias. Otra vez paraguas es el protagonista. Cuando se va. Y la gente que va a saludar a los argentinos que están del otro sector. Sí, señor. Se abrazan todos. Se hacen una piña acá frente a las banderas de Vélez. ¿Sí qué? Sí, Enrique. Enrique con Trota y con Cardoso para Argentina. El capitán Trota. Felicitaciones primero. Me está llorando Trota. Ni una palabra con una bandera argentina. No es observado. Y el técnico. Carlos Dielsi. Carlitos. Carlitos, por favor. Esto es hermoso. La verdad que estoy... Por toda la gente que vino. Por los argentinos. Que recuperamos algo que merecemos guardar. Un tiempo largo. Pienso que... La verdad que es hermoso. Por todo el sacrificio que se hizo. Un plantel humilde. Un plantel que piensa trabajar. Que no se la cree nunca. Y que todos decían que tal vez después de haber salido campeones. Y vamos a caer. Seguimos, seguimos. Y ahora estamos en esta historia que está hermosa. La verdad que... Para todos estar conmigo. A disfrutarlo, Carlitos. Muchas felicitaciones. Gracias. El técnico. Carlos Bianchi. También va para el grupo donde están los argentinos. A saludar. Ya sin saco. Ya perdió la línea, Quique. Marcelo Tinelli en Buenos Aires. Marcelito, qué gusto. Me da saludarte de San Pablo con la alegría del Vélez campeón. Ahí viene otro protagonista, Quique. Que vino de San Lorenzo para ser campeón de la Copa Libertadores con este Vélez. Sí, la verdad que... Que sí. Mirá, estoy muy emocionado. No sé qué decirle. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, creo que este grupo maravilloso lo merecía. Felicitaciones. Gracias. Y un protagonista bárbaro, Quique. Cristian Baceda. Que corrió, que luchó. Que cuando había que tenerla, también la tuvo. Sí, la verdad, un partido muy difícil. Donde, sinceramente, dominaron todo el partido ellos, ¿no? Pero el equipo estuvo... Creo que en una final hay que poner lo que puso Vélez hoy. Y creo que merecidamente nos quedamos con la Copa, ¿no? Estaba muy difícil en un momento determinado, cuando la expulsión, cuando no podían conseguir la pelota. Sí, sí, muy difícil. Muy difícil porque... Fue saber lo que es esto. Y... Bueno, pero el equipo estaba... Estaba muy concentrado. Y como te dije, no creo que lo merecía porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Así que... Que lo merece la gente y más que todo el grupo. Quédate un minuto porque quiero que charles con Quique. Quédate un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 como te nombré antes, el sacrificio, la humildad sobre todo, el trabajar en silencio para poder seguir dando vueltas olímpicas y dándoles muchas alegrías más a toda esta gente que realmente se lo merece. Bueno, la Copa Libertadores para mí significa muchísimo, ¿no? Es un orgullo haberla obtenido y bueno, es un orgullo para mí estar en Vélez, un equipo que me recibió muy bien, con grandes jugadores y grandes personas, ¿no? Y estoy totalmente agradecido a todos los que hicieron posible que yo esté acá y bueno, se la quiero dedicar especialmente a mi familia, que está muy lejos de Coronel Suárez, y a mi señora y a mi hijo Emiliano, que los quiero muchísimo, ¿no? Y bueno, hay una alegría muy grande para toda esta gente de Vélez que sigue al equipo a todos lados, ¿no? Por ahí no soy el más indicado para hablar sobre la hinchada de Vélez porque hace muy poco tiempo que estoy, pero sé por lo que me cuentan los chicos. Así que un abrazo muy grande para toda la gente y bueno, ahora esperemos pelear el torneo local. Bueno, creo que haber logrado la Copa Libertadores fue futbolísticamente lo mejor que me pudo pasar y lo único que quiero es dedicárselo a la gente que más quiero, ¿no? Que son principalmente mis dos hijos, que es lo más grande que tengo. A mi señora que fue la que me los dio porque sin ella tampoco podrían estar. Y bueno, después a toda esta gente de Vélez que se lo merece porque nos siguió a todos lados hasta Brasil. Y bueno, y a todos mis compañeros también personalmente porque gracias a ellos estoy tan contento como estoy en este momento por haber logrado la Copa. Nada más.